Extraño tus cabellos en el jabón y en el lavado Ha pasado un mes y medio y presiento que te hago Como no te lo dije antes que tú te largaras y me gritaras enojada no volveré Extraño tus zapatos al lado de la cama y cuando tú te levantabas Caminando descalzado, la toalla aún mojada permanece enrollada Conservando tu fragancia aún sigue ahí Anoche te soñé y hoy por la mañana yo no me sentía nada Anoche te soñé y hoy por la mañana yo no sentía nada Salí a trabajar y en mi hora de comida cerca de la oficina me encontré a una conocida Se trataba de tu hermana y por ti le pregunté Y ella me dijo Está embarazada 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 Y yo ya extraño tus cabellos en el jabón y en el lavado Ha pasado un mes y medio y presiento que te amo Como no te lo dije antes que tú te largas y me gritaras enojada no volveré Anoche te soñé y hoy por la mañana yo no me sentía nada Absolutamente nada Sin ti soy nada Sin ti soy nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada 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 ¡Gracias!